La artroscopía de pequeñas articulaciones es la denominada a las articulaciones que son de menor tamaño como las tradicionales de hombro y de rodilla, que son las más frecuentes que se practican. Se refiere a articulaciones como el codo, como la región de la mano o como la región del tobillo y también a pequeñas, muy pequeñas articulaciones que son espacios que hay entre los dedos de la mano o de los pies. Se recomienda realizar artroscopía de pequeñas articulaciones cuando hay manifestaciones en el lugar, como en el caso del codo, cuando se queda algún objeto, un pequeño pedazo de cartílago o de estructura que está haciendo compresión y a la hora de realizar movilidad, esta causa molestia y esa es una de las indicaciones. Tanto también en la articulación del tobillo, también son pequeños objetos que se encuentran ahí, como son pedazos de cartílago, pedazos de tejido que se están pellizcando de forma ahí o lesiones ya más complejas cuando son lesiones de cartílago, tanto en el codo como en el carpo, que le llamamos así la zona de la muñeca o con la zona del tobillo. La forma correcta de diagnosticar esto es un protocolo estudio. El protocolo estudio siempre debe estar constituido por tres partes. Primero, la clínica. No hay nada más importante que la clínica. La clínica es superior y nos da una certeza diagnóstica por arriba del 87%. Los estudios diagnósticos complementarios son radiografías y estudios de resonancia magnética, sobre todo imágenes en las articulaciones, y con eso te integramos el diagnóstico correcto y podemos proponer un tratamiento adecuado. Regularmente, en casi todas las articulaciones, tenemos siempre las opciones conservadoras. Las opciones conservadoras regularmente son el uso de antiinflamatorios, que son todos los que ya son conocidos, a analgésicos, que son diferentes a los antiinflamatorios, que no necesariamente es lo mismo un analgésico que un antiinflamatorio, y evidentemente la terapia física. Las infiltraciones dentro de las articulaciones no están recomendadas de forma normal. En realidad, en casi todos los protocolos de estudio, las infiltraciones ocupan un lugar muy distante en el tipo de tratamiento o como opciones de tratamiento para las articulaciones. Cuando estos procedimientos conservadores han fracasado, en ese momento entonces se opta por un procedimiento artroscópico, que es la introducción de pequeñas lentes dentro de la articulación para resolver la problemática de cada uno de los lugares. Regularmente no hay forma de prevenir las lesiones si no sabemos específicamente cuál es la lesión. La forma adecuada de prevenir siempre es el calentamiento adecuado. Hay un protocolo muy bien hecho por la FIFA que se llaman los minutos previos a iniciar cualquier tipo de actividad física. En específico, el de la FIFA se refiere a calentar previo a un evento de práctica deportiva, de fútbol. Pero se puede aplicar, se ha visto que esos momentos de calentamiento de acuerdo al protocolo de la FIFA han sido muy adecuados, disminuyen de forma importante las lesiones durante la práctica del evento deportivo. Esa disminución de lesiones puede ser de forma muy importante hasta sumar más del 20% y eso es muy significativo a la hora de hablar de lesiones. Otra forma de prevenirlo es no dejar que el proceso continúe, porque si el proceso continúa y uno no le toma atención, a veces un pequeño proceso de terapia física, el uso antiinflamatorios analgésicos o el reposo relativo de una articulación, que no siempre es benéfico, pero a veces es necesario, eso puede evitarnos que lleguemos a un procedimiento de tipo artroscópico. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store. ¡Gracias! ¡Gracias!